Acostumbrada estabas a jugar a otro modo A tomar y dejarme cuando a ti te dé la gana Nunca te imaginaste chocar contra la vida Y probar también del sabor amargo del desprecio Yo estaba prevenido contra ti y le puse un blindaje a mi amor Pues me canse de dar y recibir solo decepción No digo que en verdad lo disfruté No digo que con locura te amé Pero de tus desplantes y mentiras al fin me cansé Y hoy te tocó perder Te voy a ver llorando Así como sufría cuando yo te estaba amando Y hoy te tocó perder Y verás como duele Que duele cuando te hace daño el ser Que tanto quieras No volveré jamás Pero yo sé muy bien No me vas a olvidar Yo estaba prevenido contra ti y le puse un blindaje a mi amor Pues me canse de dar y recibir solo decepción No digo que en verdad lo disfruté No digo que con locura te amé Pero de tus desplantes y mentiras al fin me cansé Y hoy te tocó perder Te voy a ver llorando Así como sufría cuando yo te estaba amando Y hoy te tocó perder Y verás como duele Que duele cuando te hace daño el ser Que tanto quieras No volveré jamás Pero yo sé muy bien No me vas a olvidar 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 No me vas a olvidar